La tiene el portero José Luis García, el gato García con la mano, el pase ahora para Isidoro San José, atención, no, vaya clase de Isidoro, el pase para Amancio, Amancio avanza con la pierna derecha, el pase ahora para quien, para José Ángel de la Casa que la mueve en línea de medios, totes para Vicente, Aspitarte que viene a recibir, Aspitarte que se saca un defensor de encima, entrega para Juan Pablo Polvorinos, clase total de Polvorinos, bola para Marcos Alonso en el centro del campo, levanta la cabeza a la izquierda, tiene Miguel Ferreira, impresionante silencio de Berrabeu cada vez que la tiene Miner, manejándola con pierna derecha, para Dieter Berandao que desborda por la izquierda, Galanina de fondo coloca al centro, aparece Luis Herrero, la mima, la soba, se detiene la eleva, un, dos, tres, cuatro, toques con la cabeza, siete, ocho, nueve, atacadas con la escuela, hace la bicicleta, que portento, pase para Higuaín, la acompaña Marcos Alonso, pipita, pipita, gol, gol de Higuaín a pase de Herrero con el hombro, Madre mía, gol queda a pasar a los anales de la historia, marca el Madrid, fútbol, es radio. Luis Herrero está todavía en la niebla, está entre la niebla, que ayer de pronto, es la segunda parte, cayó como una bruma sobre el Bernabéu. Isidoro San José, muy buenas tardes, Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo visteis ayer el partido Isidoro? ¿Te gustó? Bueno, te lo digo todo, primeros 20 minutos me gustó muchísimo, después aflojaron un poquito, me siguió gustando un poco menos, pero me siguió gustando, la segunda parte al inicio no me gustó prácticamente nada, y luego, bueno, pues al final del partido, ya el partido roto, después de lo de Sergio Ramos y tal, me volvió a parecer un Madrid muy ambicioso y con garra, con furia. El séptimo caballería, Amancio. Sí, más o menos en esa misma línea, creo que esa media hora a todo el mundo le ha gustado el Madrid, ha jugado muy bien. Lo que no me gustó, lo que no me gustó es esa congelación de balón cuando todavía te faltan 60 minutos de partido y tienes un resultado muy ajustado, ¿no? No me gusta con la facilidad que llega el adversario a merodear la zona del área, con esas repeticiones constantes de llegadas, ¿no? Creo que Xavi y Kedira quedan bastante aislados en ese trabajo de medio campo y necesitaban ayuda, necesitan ayuda porque el Celta no ha jugado mal, el Celta tiene jugadores buenos, pero no se puede dar ese tipo de facilidades y comodidad, comodidad al adversario pasando el medio campo y creándote momentos de situación complicada, ¿no? Defensivamente, ¿no crees que ayer Modric sí echa una mano? Sí, echa una mano, pero no es un jugador predispuesto a ese trabajo, ¿no? Es decir, si a ese chico le sacrificas mucho en ese trabajo, luego su gran virtud desaparece porque no tiene la frescura que necesita para hacer daño arriba, ¿no? Yo creo que, no sé cómo se podría solventar ese problema, pero es un problema que se está repitiendo casi todos los partidos, ¿no? Aparte de otros que en su momento comentaremos, ¿no? Me gusta siempre que voy al campo luego preguntar a la gente que lo vea a través de la televisión porque hay veces que no coincide nada. Bueno, normalmente yo veo un partido y digo, mira, qué bien ha estado en este partido Modric y luego resulta que soy el único que lo dice. Juan Pablo. No, es que estoy mirando un comentario de… Juan Pablo, su… No, 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 déjame que lo mencione, no, porque tú vas al campo y hay gente… Me gusta comentar el partido con gente que… Algunos de nuestros oyentes también fueron al campo, por ejemplo, Ludovico acaba de escribir, bueno, ha escrito hace un rato un mensaje en el muro del Facebook de Fútbol de Radio, dice que ayer estuvo en el estadio de Santiago Bernabéu, que sabe lo que pasó, que no necesita intérpretes y que le llamó mucho la atención que dos tercios del estadio, dice tú también estuviste y podrás corroborarlo o no, y hasta en cinco ocasiones gritarse periodistas, terroristas, marca y es cámara de gas. Dice que de esto no ha oído absolutamente nada en ninguna radio, en ninguna televisión y que muchas veces los medios de comunicación, incluye por supuesto a las y al marca, dicen informar de cuánto pasa en los terrenos de juego que no ha sido capaz de leer absolutamente nada. Yo hoy quería hablar bastante de eso en este programa, no creo que fueran dos tercios del estadio, es más, periodistas, terroristas y marca y es cámara de gas, solo lo oí salir desde el fondo sur. De hecho, como últimamente ya vocalizan tan mal, había gente que me preguntaba, y es que fue así, un grupo de abonados con los que yo voy me dijeron, ¿a quién están hablando de Alberto Lista? Dije, no, no, que se están diciendo periodistas, terroristas, pero creo que no me voy a dar por aludido. Y lo de marca y es cámara de gas también lo dijeron. Miraban sobre todo, yo, claro, los tengo detrás, se supone que la zona de prensa donde están los periodistas, pero yo ayer tuve una sensación muy desagradable en el Bernabéu, porque hacía tiempo que no lo había vivido. Segunda parte del partido, íbamos ganando 2-0, el Celta no había hecho ninguna ocasión de peligro hasta entonces. La cosa estaba aburrida porque con la salida de Xavi Alonso del equipo y que además, como hacía frío, los aprovechajetas del antepalco que se supone que era para la FIFA estaban todavía comiendo jamón, miraron que había niebla y dijeron, hasta el minuto 15 nos salimos. Y de pronto yo oigo una pitada tremenda. Y me sumo porque creí que iba contra el árbitro. Dije, bueno, ya estoy hasta las narices, no me voy a meter con los árbitros, pero estoy hasta las narices de que aticen patadas a los del Madrid y las tarjetas sean para Arbeloa por protestar. Árbitro tal. Y me di cuenta que no era contra el árbitro, que era contra el entrenador del Real Madrid, que en ese minuto era la primera vez que salía del banquillo. Que Mourinho había estado agazapado en el banquillo, se ve que se esperaba algo así. Y cuando vi que había gente, hombre, si tú le vas a pitar la primera vez cuando sale el nombre o tal, pero que tan rápidamente, porque fue automático salir del banquillo pitada, es que vas con predisposición para en el minuto que salga por primera vez que le caiga la pitada. Que se sume la pitada de la gente a los gritos del Celta, ese portugués que hijoputa es, yo me vi como diciendo, esto es como con Fernando Llorente cuando los de Ultras del Depor y los Ultras del Bilbao le están insultando al mismo tiempo. Que al mismo tiempo los Ultras Sur respondan a esos pitos de la gente echándole la culpa a los periodistas que son unos terroristas y pidiendo cámara de gas para los del diario Marca y el diario gas, que turbio está todo. Que ambiente más enrarecido, sobre todo por el motivo que era, ¿no? 2-0 el Madrid, no venía a cuento. O sea, no venía a cuento. A mí me dio una sensación, fíjate, que estoy criticando las dos partes. A los que estaban como esperando al acecho, al jabalí, en cuanto salgas Mourinho ya vayamos ganando 4-0 o 5-0 o vayamos perdiendo 2-0, te voy a caer la pitada, y a los que responden llamando terroristas a los periodistas. Sí, no, yo eso no lo he oído, pero está claro y lo vengo repitiendo cada semana. La caza y captura de Mourinho, vamos, eso es impepinable, es impepinable, impepinable, impepinable. No hay una palabra a favor de Mourinho en ningún lado. No puede ser así, no puede ser así. No, no, ahí hay algo más, hay algo más. Van a por él, van a por él sin piedad. Don Luis Herrero Tejedor, muy buenas tardes. ¿Por alusiones? No, hombre, porque acabas de llegar, si no te hubiera dado paso antes, pero casi, casi por alusiones también. No, porque quiero saber primero si estuve en el Bernabéu. Estuve. Vale, y yo he dicho, estábamos hablando primero del partido como partido en sí, y luego entraremos, porque Isidoro y Amancio han dado sobre todo sus impresiones de lo que pudo ser el juego, y alguna cosa táctica que ha dicho Amancio de los agujeros de la presión en el centro del campo, pero le he preguntado a Juan Pablo sobre el partido y él ha respondido con lo que le ha dado la gana, que era un comentario de uno de los oyentes que a través de Facebook hablaba del ambiente que se vivió ayer y de los gritos periodistas, terroristas, decía dos tercios del estadio, yo lo he reducido a los Ultrasur, pero sí que he dicho que me produjo una sensación rara el momento en el que Mourinho sale por primera vez en el minuto 60 del banquillo y automáticamente había mucha gente, no voy a decir la mitad, un tercio, había mucha gente esperando que saliera para recibirle con esa pitada que se llevó ayer Mourinho, y que dije, esto está enturbiado, y que luego, a lo que luego se refirió Cristiano Ronaldo, que también le escucharemos si tenemos preparado el sonido. ¿Cómo viviste el partido ayer? Yo vi más división de opiniones que en el partido de Liga, para empezar, hablando de lo que era el rumrum, etc. ¿Te acuerdas que te dije que se iba a polarizar aún más? No, no, yo digo que vi más división de opiniones, yo no lo vi más polarizado, yo vi que había más equilibrio entre los dos... Pero más radicalizado. Ah, bueno, los que están en contra y tal, puede ser eso. Y los que están a favor también. Bueno, pero eso, yo lo que creo es que no, así como yo creo que cuando el nombre de Mourinho en el partido de Liga hubo mayoritariamente pitos, ayer, en los momentos en los que se hablaba de Mourinho, hubo más división de opiniones, hubo pitos, hubo aplausos, y yo no tengo un medidor para saber si hubo mucho más de uno que de otro, pero yo lo vi repartido. Pero en el partido de Liga, que yo no estuve en el Bernabéu, cada vez que salía Mourinho del banquillo... Es que no salió, es que en el partido de Liga no salió ni una sola vez. Ayer en el de Copa no hubiera salido si no es porque con el 2-0 empezó a haber cosas raras. Tú lo tienes justo encima, yo estoy enfrente, yo lo vi salir una vez muy cabreado, dando un balonazo que casi se carga a alguien y tal, pero salidas esas rápidas. Ahí yo no lo puedo apreciar porque el que tiene una buena disposición en el campo, para eso, estás justo al lado. Y con respecto al partido, pues lo que hemos comentado muchas veces, un Madrid en la primera parte, que me gustó bastante, mucho, por actitud, por juego, etcétera, siempre puedes decir, hombre, pues el Celta muy flojito y todo lo que quieras, lo que quieras. Pero el Madrid pudo irse con 4 o 5 goles, desde luego con 3 seguro, ya no vamos a seguir hablando de la gran cagada del árbitro, que es una cagada para que el hombre se autorrecurse. ¿Cuál de todas ellas? No, no, la del fuera de juego. Ah. Tú puedes dudar en un fuera de juego porque esté medio metro, pero cuando hay 4 metros de margen, eso no es un error. Yo creo que no se estaba fijando en… No, mira, él se estaba fijando, ya claro, pero estaba fijando la mirada en otro. De hecho, ese es el error. Bueno, claro. La explicación te la puede dar Isidoro. Te la he explicado. No, es que el culpable no es el árbitro. Es el juez de línea. Es el auxiliar, además el auxiliar que tiene delante de él a 3 metros al jugador que rompe fuera de juego. O sea, que no es un… Sí, pero puede ser que se lo tape otro, pero es que si dijeras, yo te daría la razón en una situación que no fuera apreciable a simple vista. ¿Para el árbitro o para el linier? Bueno, para el linier, por supuesto, pero es que además el árbitro, el linier tiene una posible excusa, no he oído ninguna declaración, porque luego en las repeticiones de casa vi que el linier estaba muy cerca, pero que había un jugador del Madrid que tal vez le tapaba la visión. No tengo ni idea. Pero al árbitro no. Es que había 4 o 5 metros de margen. Eso ya le desacredita al linier, porque el linier tiene que estar en la línea del último jugador de defensa, que es el que ya marca el fuera de juego. O sea, no tienes que marcar al jugador delantero que esté delante. Ha sido, yo no he visto un gol anulado por fuera de juego más clamoroso de mi vida. O sea, yo no recuerdo. Uno de los más. No lo recuerdo. O sea, porque es que qué distancia podía haber, 4 o 5 metros. O sea, es que era una cosa... No creo que 4 metros sí, 3 o 4 metros seguro. Pero fíjate que este es un programa que se caracteriza porque nos gusta hablar de, sobre todo, fútbol y no de los árbitros. Pero sin, voy a dar justificación ninguna ni nada. Pero el partido de ayer me recordó también mucho al partido del Celta, en el que los jugadores del Madrid son frenados en faltas constantes, caen en una especie de desesperación que le hacen protestar al árbitro, son amonestados con tarjeta amarillas. El otro día Sabia Alonso, ayer Arbeloa... Arbeloa, a mí que me explique alguien por qué le sacó tarjeta. Porque no protesta. O sea, protesta cuando se la saca. De hecho, Arbeloa estuvo a punto de ser el... Cuando se acerca al jugador, a De Lucas, que está en el suelo, a recriminarle... Bueno, no sabemos. Ah, pero eso lo interpreta el árbitro. Nadie dice lo que le ha dicho... No, 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 sino la acción donde se produjo. Ahora, pero encima de todas esas circunstancias, que son circunstancias que son objetivas, lo de que el Madrid podía haber matado el partido en el primer tiempo y tal... Sí, pero es que... Pero ahora, el rendimiento de la segunda parte no es explicable. No, sí, hombre, es explicable, pero de una forma muy sencilla. No, no es explicable. Contractura en el cuello de un tal Sabia Alonso. Bueno, bien, pero es que tú no puedes hacer... Fíjate, hubo un momento en el que fui tan ingenuo que creí, cuando vi que sacaba a Varán, que creí... Sergio Ramos en el centro del campo. Pero... Vale, yo metí la pata también con los abonados. Dije, va a poner a Sergio Ramos en el centro del campo. Tío, saca a Varán... Y hubo ahí que me dijeron, mira dónde está E100. A Varán que le puso de centrada al principio y Sergio Ramos de lateral... Literal, pero esos cambios a mí no me gustan nada, de miedo al partido. Ya lo he hecho varias veces cambiar. A mí no me pareció mal el cambio cuando Xavi nos sale. Sí. Si hubiera sido Modric el que sustituye en el centro a Xavi y flanqueado por Kedira, que jugó... A mí me parece que Kedira ha llegado dos partidos espectaculares de esfuerzo, de trabajo. Luego con los pies... Ahí le has dado. Es lo que es. Ahí le has dado. Qué pena que el fútbol se juega con los pies. Pero, flanqueado Modric por E100 y por Kedira, a mí me hubiera parecido lo más parecido a lo que vimos en la primera parte. No estoy muy de acuerdo. Yo totalmente de acuerdo. Porque en la primera parte yo vi desplazamientos de Sergio Ramos a 40 y 50 metros espectaculares. Que parecían de Xavi Alonso. Es decir, ¿por qué no le queréis dar una oportunidad a Sergio Ramos? No, no. A mí me has convencido en esa parte. De hecho, el otro día dije cuál era mi alineación con mis fichajes para la próxima temporada y que así tengo que despedir a Sergio Valentín y a Juan Pablo de la Risa. Bueno, pero ha tenido reacción. Oye, ha tenido la reacción. Ha pensado que Barane iba de central y Sergio de lateral derecho. Que era lo normal. Que era lo normal, pero viendo que no le convencía, tuvo la reacción. La reacción de vivir el momento del partido y rectificar y variar esas posiciones. Pero no es justificable para un equipo como el Madrid, en mi opinión, que por un jugador el rendimiento del equipo varíe de tal manera. No es justificable. Muy bien, sí es explicable. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No, estamos de acuerdo que con 10 jugadores no tendrías que acusar en exceso ese segundo tiempo. Pero Amancio, hasta que expulsa a Sergio, el Madrid está por uva. Si es que hay un momento en que me estaba recordando... No, no, no. Si hablo desde la ausencia de Xavi Alonso. Es decir, que lo normal sería no acusar tanto la ausencia de un jugador. Pero todos sabemos, Amancio, que Esien y Kedida en el centro del campo de doble pivote ahí no crea juego ni perimation. Lo que pasa es que a veces te haces un comecocos analizando Esien, ¿no? Es decir, empiezas a ver un poco la trayectoria de lo que ha sido en el Olympique de Marseña y lo que ha sido en el Chelsea y lo que estamos viendo ahora, la verdad es que te deja fuera de juego, ¿no? No sé cómo se puede bajar tanto el rendimiento... La edad, los ligamentos... No, hombre. Hay varios, a ver si nos han colado al que no es. Pues a mí no me disgusto como lateral derecho. No. Es más... Porque no molesta. Déjame que le afee la conducta a polvorinos, porque no puedo dejar de afear la conducta. A ver, es un espacio que hay que comenzar a patrocinar, hay que buscar ya. Perdón, perdón. El BBVA patrocina como Luis le hace a la conducta. Macho, a ver si cuando me pasas la eliminación me la pasas bien. ¿Cómo qué? ¿Ayer le volviste a contaminar? No, pero me mandó a los laterales cambiados. Me puso Arbeloa de lateral derecho y Esien de lateral izquierdo. ¿Y sabes de quién es la culpa? Y jugó. Tuya. Porque yo te dije, Esien lateral derecho. No porque le pone de no sé qué, de no sé cuánto... Pero si jugó de lateral derecho. Claro, y tú me dijiste, no, le va a poner de lateral izquierdo. Que no, que no. Le coartas, por cierto. Que no, que no. Que todavía estoy esperando que me digas, muy bien, acertaste lo de Casillas. Le tienes ya... Sí, muy bien, acertaste lo de Casillas. No, no, de hecho, era la eliminación que daban la mayor parte de los medios de comunicación. Dame tu opinión. Casillas, Arbeloa, Carballo, Ramos, Esien. Claro, Luis, pero bueno, pues sí. Es que a mí no me gustaba. Ah, bueno. No, no me gustaba, tío, pero vamos a ver. Mi planteamiento era... Pero tienes que bajar al vestuario. Muy mal, Juan Pablo. Muy mal. Que he adaptado a Marcio y Luis también. Bueno, pues ya está, ya está fiada la conducta y ya está. Vale. Pues dejadme que os haga el comentario que me hizo Luis Herrero, que también podríamos... Le pregunto qué opinas, siempre que le doy la alineación, para que luego no se apunte tantos a posterior. Y dice, no me gusta el barullo del centro. Con Arbeloa por la derecha, sin subida de esa parte del campo y regalo del Celta. Y por la izquierda, Esien, efectivamente, estaba equivocado. Y ese es el parecer que tenía Luis. Yo me imaginaba que le íbamos a dar al Celta las dos bandas, porque Esien es un jugador que no es defensa y tiene que aplicarse en la izquierda de una manera tal. Y Arbeloa no tiene subida por el lateral. Pero si me dejas que te diga una cosa, Luis, ayer en el partido subió más Arbeloa de lateral izquierdo que Esien de lateral derecho. Sí, pero la diferencia... Aunque luego no se la pasarán a Arbeloa. La diferencia de Esien es que Esien, cuando tiene por el carril izquierdo a Cristiano, tiene la posibilidad de enlazar con él. En la derecha, como no jugaba Callejón y no jugaba Di María, que es por lo que yo dije, esa banda se la vamos a regalar al Celta. Dije, ¿aquí qué va a pasar? Ese era mi razonamiento previo. Bueno, Juan Pablo, al grano. Que no era disparatado, ¿no, Amancio? No, no era disparatado. Yo es que tengo aquí en la cabeza un comentario que hiciste ayer, que me pareció un poquito ventajista. Sí, sí. El BBVA patrocina como le afea a Amancio la conducta a Luis Serrero. No, ha sido un poquito ventajista. Mira, si te estás poniendo colorado, debes ser muy ventajista. No, 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 me estoy poniendo colorado, no. Estoy pensando en lo que le voy a decir. Vamos a ver, ayer dijiste que te digan quién es el lateral derecho, quién es el lateral izquierdo, quién juega en medio campo. Ocho. Perdón, un momentito. No, no, es que te lo voy a decir yo. Te lo voy a decir yo, sí. En el lateral derecho es Arbeloa. En el centro del campo es Pepe y Sergio, en las defensas. Y del lateral izquierdo es Marcelo. ¿Qué de ira y Xavi? ¿Y de María? Ozil, Cristiano y Bergera. Ozil, Cristiano y Bergera. Ahí tienes la alineación. ¿Por qué no jugó de María ayer? Bueno, pues no juega de María porque en ese momento debe estar atravesando una fase de agonía por querer hacerlo bien y no lo hace. No, 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 que de María ayer no juega de María porque no está bien. Está intentando robarte el balón a Mancio, mete el codo. ¿Por qué no juega de María? No juega de María porque está en baja forma. Punto. Bueno, bien, pues lo que quieras. A Mancio que se te cuela. No, 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 que está en baja forma. Oye, ¿qué más? Yo te dije, vamos a ver, ayer, ¿estaba en cuestión la posición del portero? ¿Sí o no? Antes del partido. No, 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 salía casillas. No, sí, señor. Sabía que tú ayer sabías claramente qué sabías. Vamos, de hecho, te lo dije. Luis no sabía, pero sé que el titular es Casillas. Pero no estoy hablando del partido de ayer. Ayer, antes de la alineación. Yo doy algo de lo que no se puede, de lo que no se puede es aprovechar uno de poner en el tablero la duda de quién es el lateral, quién es el lateral izquierdo. Te agradezco, a Mancio. Grande, a Mancio. Y si no, 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 me voy a ir para aquella zona. Claro, claro. Al micro, al micro. A ver qué queréis hacer de la milo y listillos. No, no, pero sí, vamos a ver. Yo me ratifico en los términos en que me manifesté ayer. Ayer era un partido especial. Cuando estábamos tratando de confeccionar la alineación, yo dije que había ocho puestos de once que nadie podía, con un grado razonable de certeza, prever. Había ocho circunstancias también. Porque sale Adán y nadie le sorprende. Porque de hecho, de hecho, Arbeloa, es que Arbeloa no, ¿por qué jugó ayer? Es que me has dicho que el defensa lateral derecho es Arbeloa, ¿no? Sí. ¿Pero ayer de qué jugó? De izquierdo, porque no tenemos lateral izquierdo. ¿Por qué no hay izquierdo? Y sacó a Carballo, pero podía haber sacado a Varane, ¿no? Sí, pero como Carballo lo había. Y sacó a Benzema, pero podía haber sacado a Higuaín. No, a Higuaín no le podía haber sacado porque tiene barriga. Pero podía haber sacado a Callejón o Di María. Todo el mundo daba por hecho que jugaba a Callejón o a Di María y no jugó ninguno de los dos. Luis, es que tienes por costumbre decir, a ver, ¿por qué no da explicaciones de por qué no juega Laureano? Eso, Laureano. ¿Y qué quieres? ¿Que dé explicaciones a todo el mundo de por qué no juega Pedrito o Luisito? Yo quiero que tú, en un acto de sinceridad, propio de tu carácter y tu bono. Qué gallego, qué gallego. Quiero que reconozcas que ayer, si hubieras estado en este programa, no hubieras tenido ni la más remota idea de quién iba a jugar, ni de portero, ni de lateral derecho, ni de lateral izquierdo, ni de central, ni de centrocampista, ni de delantero centro, ni de extremo derecho. Porque están lesionados. Pero, ¿cómo que no, Luis? Si se dijo aquí. Sabí qué dirá, Cristiano Benzema. Ayer, ayer, hubo quien dijo que jugaba Badán, entre otros yo, nos equivocamos. Todos creíamos que Arbeloa era el derecho, nos equivocamos. Todos creíamos que iba a jugar Badán y no Carballo, nos equivocamos. Es siendo izquierdo, hombre. Yo dije lateral, derecho, es siendo izquierdo. ¿Qué estaríamos haciendo si el Madrid no gana? O sea, en lugar de sacar las cosas buenas, sois cuatro terroristas, tío. El Madrid ayer jugó fenomenal, sacó una eliminatoria difícil adelante y le estamos dando leche por todo. Yo, que cuando se las tengo que dar, se las doy. Es increíble. Hubo un momento en la segunda parte. Yo me voy, ¿eh? Hubo un momento en la segunda parte. Mira, Luis, escucha cómo te dice Cristiano Ronaldo, ya basta. A ver, mira, se acabó. Escucha Cristiano Ronaldo, por favor. Ya basta ya con eso, criticar y hacer ese tipo de manifestaciones. No va a ayudar a nada. Además, para nosotros, los jugadores que estamos dentro del campo, sentimos esa presión. Tenemos que estar todos juntos, porque si ganamos, por ejemplo, la Copa, la Champions, hacemos un año espectacular. Y hay que ayudar, no criticar, porque eso ya basta. Y Real Madrid, si quiere ganar algo, tiene que estar todos juntos. Y míster, jugadores, afición, todos juntos, vamos a alcanzar algo. ¿Y por qué no han dejado de dar rueda de prensa todas las semanas a este hombre? Totalmente de acuerdo con Cristiano, pero eso que prediqué con el ejemplo Mourinho, ¿eh? Eso es espectacular. Estuvo muy bien. Muy bien, muy bien. Cristiano, ¿en la rueda de prensa o en el campo? En el campo fue, en el campo fue. Espectacular. Además, a mí me viene de perlas, porque a mí me tachan de anticristiano. No soy... Objetivo. Bien. Ayer vi un cristiano que en el tercer gol hace una exhibición de poderío físico. Es espectacular. En un minuto... ¿Qué pase de Higuaín? A ver, a ver, a ver, a ver. Por favor, si se lo da huevos. El pase, que lo sepa, lo he dicho muchas veces aquí, y Amancio me va a confirmar esto, el pase no lo da el que lo realiza. El pase lo da el que se desmarca. A ver si te enteras de una vez. Bueno, también es que... Se va a cambiar al gol, por cierto, madre mía, mi vida. Entonces Guti nunca jugó al fútbol. Quiero decir, quiero decir... Por supuesto. Quiero decir que Cristiano Ronaldo ayer hizo una exhibición de poderío físico después de un partido de 80 minutos. Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, reclamo ese Cristiano Ronaldo para todos los partidos. O para casi todos, hombre. O para los que sean necesarios, pero no que... De momento lleva dos. A mí me parece que ayer hizo una exhibición. En el olfato me dice que el viaje a Zurich con el presidente... Ya ha venido bien. Ha sido muy positivo. Pues bienvenido sea. Ah, por eso no fue Mauriño, entonces. Bienvenido. Querían hablar. Querían hablar. Ha hecho lo que quería hacer. Y punto. Que tampoco hay que darle tanta bola. ¡Sácame este corte, Nacho! ¿Sabes qué le pasa? ¿Sabes qué le pasa? Que como él tiene que llevar... Él tiene que llevar... También tiene razón. Estamos ganando para la causa. No, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿En qué? Ya lo dije ayer. Que a mí lo de Zurich de Mourinho me importa un rábano. Eso es. Un pito. Y que cojan el balón del equipo. O sea, que no tengo que demostrarlo. Yo te digo una cosa. ¿Se sabía quién iba a ser el ganador? Sí. No. Sí. Hasta que llegas a... Hombre, venga. No, no. Iba a ir de pajarita el que fue de pajarita. Fueron todo de pajarita, joder. Que no te fijas en la margen del... Vestido de Melike. Tú suponte. No me jodas. Yo soy Cristiano Ronaldo. Yo soy Cristiano Ronaldo. No es que no vaya como acompañante de un jugador suyo. Él estaba nominado al Balón de Oro como mejor entrenador. Además. Y no le da la gana de ir y no va. Además, cabe la posibilidad de que un jugador suyo, importante, lo gane. No, perdona. Hay un viejo proverbio jurídico muy sabio que dice, el que puede lo más, puede lo menos. Si no va por sí mismo, no tiene por qué ir como acompañante de nadie. Lo siento. Yo, jugador del Real Madrid, que opto al Balón de Oro y no es también entrenador si lo gano, mejor o varía. Otto Bombimar. Ha venido muy graciosito, Amarcio. Ha venido muy graciosito. Ha venido muy graciosito. Ha venido muy graciosito. Ha venido muy graciosito. Ha venido un síntoma. Eso quiere decir que está de buen humor. Y si está de buen humor, quiere decir que ve buenas vibraciones. Y su olfato no falla. ¿Sabes por qué defiende lo de que Mauriño se vaya a ver el entrenamiento de su hijo, no? Porque tiene que llevar a su nieto a la ciudad deportiva todos los viernes. Me parece muy bien. O lo que se parece una canallada en la cámara. El ataque tan brutal por eso. El ataque por eso. Pero si es que a Mauriño se le va a atacar por todo. Sin hablar de lo que ha sido las cuatro horas del día. Y le estamos atacando de que no se levantó. Ayer el partido, tal y como estaba, hasta las 10-15 minutos de la segunda parte, no tenía por qué levantarse. Ojo, que yo no le he criticado a Mauriño. Que yo lo que he dicho es que me sorprendió ese ambiente enrarecido del aficionado francotirador, entre comillas. Y hacen mucho más ruido los que dicen, los que silban, que los que aplauden. Eso seguro. A mí no me gustó. ¿Qué quieres que te diga? En todo caso, que la clasificación, etcétera, y el partidazo de Cristiano no nos impida ver que el Madrid lo pasó mal con 2-0 durante 30 minutos de la segunda parte y que se mascaba el 2-1. Y yo digo, Dios de mi vida, que esto lo he visto con el partido frente al español. O sea, y eso no nos lo podemos quitar de encima. Muchas veces ha dicho Mancio, oye, que los resultados no nos impiden ver lo que estuve viendo. Vale, pero yo... Luego, en el tramo final, en 5 minutos finales, 2 goles que maquillan el resultado. Pero el rendimiento del Madrid, la entereza del Madrid en el campo frente a un Celta que nos colocó contra las cuerdas, a mí eso no me gustó nada. Luis, y es importante recordar que es el momento en el que el equipo sale sin Xavi Alonso y hacen... No, no, es que el próximo partido es contra Osasuna y no está Cristiano Ronaldo. Y no está Cristiano. Es un problema, ¿eh? Está Higuaín y Benzema. Pues eso es lo que... No, Higuaín no está, Mancio. Higuaín no está porque Higuaín no está ni para ser su cliente. El que no está es Benzema, que ayer estaba para pegarle. Benzema hizo un partido horrible. Horrible. Sí, pero Benzema en lo técnico, pero Higuaín está físicamente mal porque acaba de salir de una lesión. Lo que estaba comentando Luis de ese segundo tiempo, lo había dicho Isidoro antes, que después de esos 30 minutos, los últimos 15 minutos, el Celta ya nos estaba haciendo daño. Que era la consecuencia de lo que yo comentaba en ese medio campo, que se pierde. Se pierde ese medio campo y siempre repito que al adversario le da tiempo tener el balón, levantar la cabeza y ver la posición de sus compañeros y sus desmarques. Eso es un problema que se está repitiendo no solamente ayer, muy a menudo. Y otra de las puntualizaciones que tengo yo, que Luis también apuntó como rum-rum, el rum-rum es de las faltas y los córneres que hay cuando tiran contra el Madrid. Estamos todos así como un poco asustados. Aunque hay que decir que ayer Casillas tuvo esos chispazos que hace tiempo que no se le veían. Sí hay esa sensación. Hubo una acción, vosotros que estuviesen en el campo lo escucharíais mejor que yo, pero yo por la tele por lo menos escuché un momento en el que Casillas recogió un balón por alto en la área pequeña. Exactamente igual que lo del Valencia, que estuvo a punto de… No, 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 pero que no, que lo atajó, que atajó un balón por alto y fue como el Bernabéu diciendo, bien, bueno, lo ha cogido, bien, bien hecho. La gente estaba ayer muy por la labor, muy por la labor. O sea, la gente estaba ayer muy por la labor de animar y de engancharse al equipo. Pero si el Bernabéu no tardará ni cinco minutos en engancharse al equipo. Si te lo dije ayer, en cuanto al equipo… Sí, pero engancharse al equipo no es interferir con pitada a Mourinho, que hay que saber. A mí lo que me preocupa la falta de personalidad de algunos jugadores es que yo vi nerviosa que dira en los 30 minutos, en algún despeje cuando achuchaba el Celta, lo vi… Con uno menos, Luis. No, no, no es uno menos. Si es lo que digo yo, desbordados. Están desbordados, desbordados. No pueden achicar por todos lados. Pues fíjate, yo que siempre había sido contrario a subir a Sergio Ramos al centro del campo, es que había jugadas en que él corta el balón y llega el primero a rematar. O sea, la potencia que tiene. Es que llega corriendo a cubrir mucho el campo. Insisto en que uno de los aspectos que más ha mejorado Sergio Ramos es el desplazamiento largo. Es que yo le vi dos o tres pases que parecían de Xavi Alonso. De verdad, ¿eh? O sea, no sé si os fijasteis, pero… Sí, hombre, pero mi punto de vista es que cuando tienes una defensa que no es la habitual, sacar a Sergio de esa zona… Pero si lo sacas al lateral, Amacio, si lo sacas al lateral, lo sacas más poniéndolo en el lateral que colocándolo por delante de la defensa. Porque hemos visto a Xavi Alonso en muchos partidos que parecía un central más. O sea, yo creo, esto es opinable. Pero yo, además, es que fui tan tonto que por un momento lo creí, no sé por qué. Si me pasó igual, que le dije a él, mira, va a poner a Sergio Ramos en el centro del campo, como quiere Luis. Y me dijeron, sí, y por eso está Esien diciéndole al otro que cambie lateral. Sergio Ramos, hoy hay quien decía que le pueden caer cinco partidos de sanción. Me parece profundamente injusto, y estoy hasta las narices ya, de que porque a un jugador se le caliente la boca le llame sinvergüenza, que no es un insulto para nada vejatorio. Lo que reflejó el árbitro en el acta, Iza Gámez, dice, Sergio Ramos se dirigió a mí, a mi persona, en los siguientes términos, eres un sinvergüenza, repitiéndome esta frase hasta en tres ocasiones, y llevas todo el puto día jodiéndonos, repitiendo esta frase, esta misma frase, dos veces. Que luego, delante de mi jeta, se la repitió el cuarto árbitro, que se fue a chivar como el pelotilla. Por eso, que te caigan cinco partidos. Espera, porque hay precedentes. Para la esperanza. Juan Pablo, por favor. Ayer el comité de competición de la Federación Española sancionaba con dos partidos al defensa del Real Zaragoza, a Álvaro González, por decirle al árbitro que eran muy malos. ¿A quién se lo dijo? A José Antonio Teixeira Vitienes. Dos partidos por decir que eres muy malo. Bueno, luego, por otra parte, el organismo dejaba sin efecto la amonestación recibida por Piti, del Rayo Vallecano, y no las de Miguel Rico Granada, ni borra el Levante sancionado. Déjate. Michel del Getafe llamaba, hijo de puta, en tres ocasiones, a un jugador del Rayo Vallecano. Un partido. Pero no es lo mismo, un jugador que al árbitro. Sí, pero escucha, llamas hijo de tal. A un jugador, un partido. Malo al árbitro, dos. Estoy diciendo que me parece intolerable que se pongan esas sanciones por algo que tiene que ver. Expulsan a un jugador. Era un momento en el que el equipo lo estaba pasando regular. Calentado, la sangre a 200. Además, porque el jugador considera que es manifiestamente injusto y yo no creo que tuviera ninguna voluntad de hacerle daño al delantero cuando está en plena caída y no controlas el movimiento de las piernas. Y entonces, en pleno calentón, en esas circunstancias, le dices que es un sinvergüenza, que ni siquiera le mientas a la madre. Y que te puedan caer cinco partidos, me parece de una injusticia. Además, con una primera tarjeta que para mí también es total y absolutamente injusta. O sea, la primera tarjeta de Sergio Ramos no me parece que haya ningún tipo de violencia, de contacto. Si es cierto que va muy caliente... No, no. No sé si has visto la televisión o en el campo. Diez veces, vamos, ayer. ¿Y qué hace? ¿Rozar una pierna así con la otra? Es que se roza. No, no le da patria. Le mete el muslo. Bueno, es que esto es fútbol. Esto no es baloncesto. Pero le mete el muslo. No, el problema es que va ciego porque no han tirado el balón fuera porque había un jugador tirado. Le habían hecho un aza. Iba que en el momento que le dijese paso de ti, le saca tarjeta también. No me pareció tarjeta. También iba muy alterado por el árbitro en sí. No, no, se me refiero a eso. Sí, el árbitro ya había hecho la labor, pero es que además este árbitro a Sergio Ramos le tiene frito. Y Sergio Ramos lo sabe. Y entonces al final... ¿De dónde es? No tiene ni idea. Igual se puede encuadrar. Esto en el artículo 94 del Código Disciplinario de la Federación se dice que insultar, ofender o dirigirse en términos o actitudes injuriosas al árbitro principal, a los asistentes, tal y cual. No tener vergüenza no es... ¿A 12? ¿A 12 partidos? Quiero decir que si esto lo encuadran en el artículo este 94, pues yo creo que si a Sergio Ramos le cae más de un partido de sanción por la esta, el Madrid debe enfrentarse. Yo venía hablando con Amancio. Si recurre en la primera tarjeta que ven unas imágenes que no la ha rozado y le quitan esa tarjeta, ¿qué pasa? Claro. Ya no sería la segunda, no sería expulsión, ya es otra historia. Falta de respeto. Claro, pero es que por una primera tarjeta esa falta de respeto no se produce. Pero que yo creo que tú tienes que proteger que no hayan a ningún herido, etcétera, que no se puede juzgar por el mismo baremo una cosa que te sale, que tienes que saltar la presión por algún lado. Es mucho mejor que llames sin vergüenza que no debes una patada a un tío. Sobre todo cuando ya le has expulsado. Es decir, si Sergio Ramos vas y le dices mira, árbitro, ¿sabes lo que te digo? Que eres un sin vergüenza, que estás aquí y tal, pues dice venga, roja, a la calle. No es mejor que no te den patadas porque a Ronaldo, previa a la expulsión de Sergio Ramos, hay dos jugadores que podía perfectamente haberle sacado a los dos tarjeta que le hacen una entrada. El lateral izquierdo, el número tres, que va a atizarle. Los dos, los dos. Uno por cada lado. No se cae y le atiza el otro. Bueno, pero sí, al final se cae. Es una tarjeta de libro, de cualquiera de los dos. O sea, si no quieres a los dos, le sacas a uno. Pero y si... Y no le sacó ni tarjeta. Si Cristiano se plantaba solo y hay un jugador del Celta que le hace una zancadilla y le saca tarjeta amarilla. Estábamos hablando el otro día de lo de Adán, si era expulsión o no. Y se va solo Cristiano y le saca tarjeta amarilla. Hombre, ya, por favor. Y no es una falta de respeto decirle a Cristiano que estaba en fuera de juego cuando había un jugador cinco metros... A la nevera. A falta de respeto. Bueno, este fin de semana jugamos contra Osasuna o juega el Real Madrid, mejor dicho, contra Osasuna en el Reino de Navarra. ¿Quién no te revisa? El Madrid juega contra... ¿Eh? ¿Quién no te revisa? Pues supongo que Digital Plus y Gol Televisión. El Real Madrid va a jugar tres partidos contra el Valencia, tres partidos seguidos contra el Valencia, que es contra quien nos toca en la siguiente ronda de la Copa del Rey. Y luego se puede analizar a lo mejor... ¿Pues el calendario? Ponme al día. Espera un momento, Luis. Es que si no... Osasuna. ¿Es para el domingo y miércoles? Sí. Mira que es fácil. Osasuna. Osasuna, Bernabéu, Valencia... Después continúa, porque llega el Barça. Si pasa el Madrid en Copa. No, si es que pasa el Barça. O sea que ahora los cuartos de la Copa son miércoles y miércoles. Sí, a Tuti. En una semana ha liquidado. Así hasta el 30 de enero. Ten en cuenta que el día 30 es la semifinal. Ahora son los cuartos, hay que liquidar los cuartos de final de aquí al día 30 porque es la semifinal. Y todo ello en tres semanas, efectivamente. Luego, este fin de semana... Ah, perdona un segundo. No se sabe el calendario, eh. O sea, lo tiene que marcar la televisión. Claro. O sea, no puedes decir va a jugar tal... No se sabe el horario. Casillas o Adán este fin de semana. Es que ha estado Iker Casillas en un acto... Pero es que Adán está lesionado. Está sancionado. Sí. ¿A Juan Pablo? Sí, sí, sí. ¿A Juan Pablo? Una pausa para la publicidad. No, vamos a escuchar Iker Casillas. Esto es un borrón. No cortes, no cortes que va a venir la bronca ahora. Que te voy a estar... Oye, oye, Amacio, venimos a eso, ¿no? No la temo. No la temo. Bueno, ayer Luis preguntó si jugaba Marcelo y no estaba en la convocatoria y nadie se echó las manos a la cabeza. Y yo que en vez de esto quiero que discuche la publicidad. Ahora, hombre, que no pasa nada. Los anuncios, Nacho. ¿Cómo eres? Fútbol es radio con Luis Herrero y Dieter Brandao. Juan Pablo, ¿qué ha dicho Iker Casillas? Bueno, pues he hablado sobre lo de Mourinho, sobre su relación con Mourinho, por ejemplo. Vamos a escuchar el corte en el que habla del toque de atención que supuestamente habría recibido por parte del entrenador. La verdad es que me apasionan los retos y sobre todo conmigo mismo. Darme cuenta cada día que valgo por una profesión como la que da de fútbol y evidentemente, pues bueno, ante esta situación que me ha tocado vivir en las últimas semanas, todo lo contrario. Disfrutar mucho más, apretar mucho más los dientes, estar mucho mejor con mis compañeros y entrenarme más para que conmigo mismo demostrarme a mí mismo que puedo volver o que puedo ganarme una confianza que a lo mejor en su día la he perdido. Nunca viene mal un pequeño toque de atención porque eso hace que te sientas que te sientas a través de Dios. Han insistido también los periodistas. Nunca viene mal un pequeño toque de atención. Sobre la decisión de Mourinho, también ha hablado porque ha sido el tema fundamental de la comparecencia de Casillas. Y que yo creo que tampoco tiene que estar hablando ahora conmigo el míster de ninguna manera. Si en su día tampoco me dio ninguna explicación por qué me ponía, tampoco creo que lo haya que decir ahora mismo. Yo creo que eso ya es una situación de cada uno, una decisión que ha tomado él y hay que respetarla. Por encima de mí está lo mejor del equipo, lo mejor del club. Bueno, con el miedo que le tienen o le tenía a alguien en el club a que hablan los jugadores y llevamos dos intervenciones de lo más sensatas, de Cristiano de Casillas. Probablemente el que tenía miedo era Mourinho a que hablan a los jugadores. Pero si anda que no es elemental, que en cuanto dejas que los jugadores ocupen el protagonismo y que den noticias y tal, se habla mucho más de fútbol y de futbolistas que no de malos rollos y mandangas de esas naturalezas. Es que yo no entiendo tampoco por qué Mourinho en eso está en cabezón. Bueno, aquí quien tienen que hablar son tus oyentes, Herrero. Francisco de Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis y compañía. Mire, es la primera vez que voy a intervenir en un programa, pero ayer estuve en el Santiago Bernabéu como en otras ocasiones porque soy abonado y lo que quería deciros es que me pareció me dio vergüenza porque desde los 19 años cuando empezaban los trofeos Carranza y veía a grandes jugadores como a Diastéfano, a Puskas, a Gento, a Copa, no he visto nunca una vergüenza más grande en dirigirse una afición a un entrenador que en realidad es como una empresa, es el que tiene la responsabilidad de dirigir un equipo y no tiene por qué ser ninguneado ni abucheado por nadie porque él es el responsable y al final se le podrá pedir responsabilidades. Todo es precisamente debido a que hay una mala prensa contra él y lo peor todavía que se cuestiona la, digamos, autoridad de un entrenador a la de un jugador. que un jugador con todos mis respetos y yo lo aprecio y lo admiro es Casillas que en estos momentos no está dando la talla del portero que se le considera mejor del mundo porque ahí hay jugadores por ejemplo que yo he visto de niño jugar como es don Amancio Amaro y le digo don Amancio y entonces era un decir era algo espectacular y hay que reconocer cuando no se está bien y no enfrentar a la afición me comprende con un entrenador. Eso en primer lugar. En segundo lugar hay un cronista precisamente compañero vuestro no sé si será periodista al cual algunas veces tengo que cortar la cope que es catalanista totalmente porque si una persona por lo menos fuera una persona honrada que diera su opinión un poco neutral de lo que ve pero que totalmente han estado últimamente hablando de Mauriño mal de Mauriño mal pues también incitan a que hayan esas diferencias me comprende y hayan esa malversación sobre ese sobre ese entrenador y entonces ayer me sentí abochornado yo soy uno de los que aplaudí a Mauriño porque creo que a Mauriño se le debe de decir algo cuando termine la liga cuando se termine todo pero a mí me parece un entrenador extraordinario y no hay que cuestionarlo don Luis yo con todos mis respetos le digo don Luis aunque le conozco tengo bastante vamos hemos coincidido en bastantes momentos juntos aunque no tengamos esa relación de fluidez pero a Mauriño hay que dejarlo tranquilo que vaya y desarrolle su trabajo después ya se le pedirá como a todos los jefes a todos los directores de todas las empresas responsabilidades y nada más puedo decir de eso ha sido un placer poder entrar en Antena por primera vez en mi vida y os deseo todo lo mejor en este año 2013 eso es que solo quiero hacer una apreciación yo creo que el público que va al fútbol se ha manifestado siempre contra jugadores contra árbitros contra entrenadores eso forma parte del contrato del aficionado no escrito donde la libertad de expresión los pitidos las pañoladas las sentadas las grandes ovaciones etcétera eso es eso es la historia y no hay contratos de adhesión inquebrantable con nadie sin duda pero ayer hubo un momento que más que extraño desagradable en el que se juntaron los insultos a los portugueses que venían de la grada de arriba de donde estaban los radicales del Celta con las pitadas al entrenador por parte de la afición y con los insultos a los periodistas por parte de los ultrasur que a uno le daba cierto asco estar allí participando de ese espectáculo y sobre todo si eres del Madrid en el que coincide al mismo tiempo pitadas e insultos al entrenador de tu equipo y a los jugadores portugueses de tu equipo insultar es otra cosa silbar es una cosa insultar es otra cosa pitadas e insultos los insultos que llegaban ese portugués que tal que al final era un esperpento Pelayo buenas tardes hola buenas tardes tú dirás mire quería comentar acerca de lo que de lo que ha comentado Dieter hace un momento de que no le ha gustado el ambiente que había en el Bernabéu el ambiente que había en el Bernabéu es la consecuencia lógica de lo que llevan haciendo ustedes los periodistas durante los últimos seis meses desde el momento que un periodista como Meana se inventa informaciones sin constatarlas en lo absoluto y se refugia en eso del secreto de la fuente cosa que es un absoluto absurdo y debería ser reprochada por todos ustedes en bloque si mantienen algún respeto por su profesión claro desde el momento en que en el vídeo del famoso vídeo de Las grabando a Mourinho cuando va a ver a su hijo y la voz en off del señor que está grabando le llama hijo de puta Mourinho si ustedes no denuncian nada de eso forman parte del tinglao y del tinglao terrorista porque terrorista es el que amenaza a una persona cuando le dice como dice en el editorial del país de hace tres días le dice si no te vas te mereces lo que te pase Mourinho cuando se le llama Mourinho nazi se le llama Hitler y a los jugadores se le llama animales que van a recoger el azucarillo de la mano de Mourinho en la banda si ustedes no rechazan eso forman parte del tinglado lo repito y entiendo solo voy a ser muy breve entiendo que que usted señor Herrero esté absolutamente cabreado con este tema porque es comprensible porque el sistema usted y todos los que son como usted porque el sistema que hasta ahora ha funcionado era muy sencillo se criticaba al entrenador del Madrid o se criticaba al club pero normalmente al entrenador porque es la parte más débil del asunto se le criticaba se esperaba el momento adecuado en que o los árbitros o la mala suerte o la baja forma de un jugador les echen abajo se espera ese momento porque claro cuando ganan son intocables se espera ese momento y cuando llega cuando la pelotita en el poste y las cosas no salen entonces se refuerza la crítica sobre el entrenador y el entrenador va a la calle y entonces se sitúa en el entrenador se sitúa en el banquillo alguien más dócil alguien más amable alguien que da ruedas de prensa alguien que da formaciones alguien que da exclusivas pero ese mecanismo se ha roto y se ha roto porque Mourinho tiene la plantilla en la mano y lo ha demostrado ya en los dos últimos partidos dos partidos que hubieran sido decisivos en cualquier otra circunstancia en cualquier otro momento para echar al entrenador pero lo han demostrado a ustedes a ti Herrero y a tantos como tú que la plantilla está con el Madrid y se lo ha demostrado corriendo cuando han tenido ocasiones más que de sobra para decir señores nos hemos quedado con 10 hemos perdido contra la Real señores nos hemos vuelto a quedar con 10 hemos perdido contra el Celta y han corrido más y han metido 8 goles con 10 jugadores en dos partidos y con eso le quiere decir que la plantilla está con el jugador cosa que no ha pasado antes y no había pasado nunca y me temo que van a tener que tragar con Mourinho bastantes años en cuanto a lo demás pues que recapaciten y si tienen ya le digo algún respeto por su profesión que critiquen lo absolutamente criticable de la profesión y renuncien a ese corporativismo que va a acabar con el periodismo si no lo ha hecho ya no tengo ni la más idea de cuánto sabes de fútbol pero de periodismo tienes ni la más pajolera idea gracias a Dios de este periodismo mejor no saber pero Pelayo fíjate que te hemos dejado esplayarte y además a mí me gusta cuando haces llamadas porque la haces con pasión pero me parece tan profundamente injusto lo que acabas de hacer y tan profundamente nauseabundo llamarnos terroristas que para esto no dejamos hablar a los oyentes que nos gusta que lo hagan en libertad búscame algún periodista que haya sido menos corporativo que el que tengo sentado aquí a mi derecha y dijo que Polanco era un mendigo no que Berluscon era un mendigo comparado a Berluscon y no lo digo porque y si ya no es una cuestión de defensa es que nosotros hemos criticado cuando el grupo Prisa todo junto ha decidido liquidar a Mourinho busca un periódico que no se llame libertad digital en donde se ha denunciado eso pero una cosa es eso y otra cosa no poder criticar al entrenador y fíjate que te lo está diciendo alguien que ha defendido a Mourinho y que le ha dicho que lo de ayer me sentaba mal pero escuchar periodistas terroristas en el Bernabéu me sienta mal que en el programa en el que yo estoy hay un oyente que me diga que soy igual de terrorista que el resto de los periodistas que tampoco lo son que terrorista es otra cosa que un periodista del grupo Prisa aunque se meta como Mourinho jamás será un terrorista amenace amenace no amenace da igual yo sí que defenderé siempre que Pelayo diga lo que le dé la gana porque defiendo el mismo derecho que yo y que yo le responda por supuesto solo te daré una precisión de carácter periodístico no futbolístico el día que las fuentes dejaran de estar protegidas se acabaría el periodismo Pelayo no tienes ni la más remota idea de lo que hablas cuando hablas de periodismo y de fuentes en 30 segundos 30 segundos no porque ya mañana o pasado bueno pero eso del secreto de la información no funciona así bueno vale sin tener ni idea no funciona así fenomenal pues estupendo cuando quieras vienes y me das clases de periodismo muy bien un abrazo Pelayo a mi me parece que tiene todo el derecho del mundo decirlo todo el derecho del mundo todo lo que me llamó la atención es lo del país no hombre pues lo del país que el país está desempeñando una carne pero desde hace tiempo quitan a Valdano que es el suyo y Mourinho es el culpable pues todo el grupo Prisa a saco Paco que no risa de alguna manera eso tampoco es una patente de corso es decir eso es verdad entonces dices bueno como está atacando el grupo Prisa ya entonces no hagamos nada porque se nos va a identificar con el grupo Prisa pues no mire usted cada uno es de su padre y de su madre y cada uno responde a un criterio yo no soy del grupo Prisa nadie creo que me identifique con el grupo Prisa y no estoy de acuerdo con Mourinho como he dejado de acuerdo que me puedo equivocar por supuesto ahora no forma parte de eso y desde luego yo no pienso revelar mis fuentes o sea no las pienso revelar usted tiene derecho como lector o como oyente o televidente a fiarse de mí o no porque la credibilidad como decía García es el patrimonio del profesional pero hasta ahí podríamos llegar y cogimos este programa en quiebra técnica y ya no 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 Gracias.